Hola a todos nuevamente bienvenidos a su canal Richard Tapia Sin Fronteras y en este hermoso domingo de bendición donde todos estamos respirando por la misericordia de Dios hoy vengo para ustedes a compartir un tema un tema muy especial que a todos nos concierne hoy vamos a hablar de los talentos dones y ministerios porque quiero hablar de este tema porque la idea la necesidad que hay es de aprovechar al máximo este tiempo en cuarentena en nuestros hogares y arreglando yo creo que todos estamos en ese plan aprovechando el tiempo haciendo un buen aseo reorganizando las cosas limpiando los cuadros los adornos los souvenirs que tenemos guardados de tantas salidas que hemos hecho y recordatorios de fiestas regalos de amigos de familiares pues me he encontrado en la casa que tengo un sinnúmero de cosas que me han demostrado que estoy rodeado de personas llenas de unos talentos increíbles empezando primeramente por los míos como dice la palabra pues hoy quiero mostrarle un poco del talento tengo dos hijos dos hijos varones y uno de ellos el mayor es dibujante ha hecho caricaturas le queda muy bien está aprendiendo cada día más y también el menor pues está trabajando mucho en hacer esculturas muñecos en plastilina y aunque son unos niños se ve que hay talento va creciendo ahora no vengo a hablar solamente de mis hijos hay muchos talentos allá en la iglesia cristiana cuadrangular sin frontera en el barrio el limón en barranquilla donde estamos sirviendo en la obra de dios también hay personas muy talentosas este día pudimos dar un recordatorio a principio de año para cada familia y nos sorprendió el talento que tiene una hermana para trabajar la madera country hicimos estos recordatorios muy bonitos una fosforera miren ustedes el acabado el talento muy bueno bueno valga la propaganda para la hermana también hay una hermana que se llama su light y nos dio un día este detalle para mi esposa un cofre muy bonito todo hecho a mano por ella y hace una cantidad de muñecos y adornos usted fuera a la casa de ella es hermoso como tiene decorado su casa unas jóvenes emprendedoras que se llaman carina y marjorie junto con su mamá que tiene talento para la costura se unieron a la campaña que hay de proveer para la gente necesitada y con una tela especial estuvieron haciendo tapabocas este no lo voy a sacar porque planeo utilizarlo cuando sea necesario está en su bolsa plástica donde ya la entregan para evitar cualquier contaminante cualquier cosa me sorprendió un amigo ciclista llamado Luis Naranjo él está en su casa y él es inquieto y dijo ven ven un momentico ahora que esté por aquí cerca comprando algo en la tienda que tengo un juego que hice para ustedes y bueno voy a tratar de que no se me caigan las bolitas que lo componen es esta dama donde uno puede ir jugando ha sido adictivo aquí en la casa no lo quieren soltar es un juego todo hecho con madera en la casa de él aquí está lo coloco un poquito más así para que lo puedan ver otro talento arreglando recordatorio que me han regalado todo esto es hecho en una pieza de carbón una familia que por años estaba trabajando allá en la Guajira y nos invitaron un día a su casa y quisieron que me trajeran un recuerdo de su casa y me regalaron este fantástico adorno muy bonito souvenir hecho todo en una pieza de carbón tallado hay talento hay gran cantidad de talento aquí tengo una guitarra muchos apenas que oyen la palabra talento empiezan en la música no piensen que le voy a tocar porque yo no tengo talento para la guitarra simplemente la tengo ahí como decoración y que vean que la música también es un talento aquí de atrás tengo un cuadro que lo dibujé hace 17 años en mi primer año de casado en el primer apartamento donde vivíamos mi esposo y yo un domingo en la tarde dije voy a hacer un cuadro y en esa época recuerdo que dije lancé como unas palabras yo no soy profeta hago la aclaración pero este es un cuadro profético en esta familia seremos cuatro apenas teníamos un año de casado y llamé a este cuadro mar de ángeles como pueden ver tiene cuatro peces ángeles representando el papá la mamá y dos hijos y Dios me concedió esa bendición termino siendo una palabra profética bueno hablando de talentos dones y ministerios hoy quiero decirle que todo el que me está viendo yo le puedo asegurar que usted es una persona talentosa unos dirán ay pero yo no sé cuál es mi talento no no sé qué hacer no sé yo no dibujo no toco un instrumento no canto pero es que eso no son los únicos talentos vamos un momento a la palabra y le voy a demostrar en la palabra que son talentos que son dones que son ministerios y de donde proviene el primer versículo que quiero leer está en éxodo capítulo 31 es la historia de dos hombres besale él y a oiliab si usted quiere colocarle un nombre a un hijo que viene por ahí en camino si tiene alguna familia embarazada ya sabe recomiendale este nombre póngale besale al antonio o a oiliab fernando el nombre que usted quiera es por molestar mire lo que dice la palabra habló jehová a moisés diciendo mira yo he llamado por nombre a besale el hijo de uri hijo de ur de la tribu de judán y lo he llenado del espíritu de dios en sabiduría en inteligencia en ciencia y en todo arte para inventar diseños para trabajar en oro en plata y en bronce y en artificio de piedra para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor he aquí yo he puesto con él a oiliab hijo de aizamad de la tribu de edad y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado el tabernáculo de reunión el arca del testimonio el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo la mesa y sus utensilios el candelero limpio y todos sus utensilios el altar de incienso el altar del holocausto y todos sus utensilios la fuente y su base los vestidos del servicio las vestiduras santas para arón el sacerdote las vestiduras de su hijo para que ejerzan el sacerdocio el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario hará conforme a todo lo que te he mandado escogieron a estos hombres vino sobre ellos el espíritu de dios y les entregó talento los capacitó primeramente con sabiduría y miren ustedes ahí se necesitaban personas que supieran coser personas que supieran cocinar trabajar la madera trabajar el metal carpinteros toda clase de artes y oficios quien los entregó los entregó dios aquí el versículo clave es el versículo 3 donde dice y lo he llenado del espíritu de dios en sabiduría en inteligencia en ciencia y en todo arte la sabiduría el arte y la ciencia vienen de parte del espíritu de dios tú eres una persona que tiene un toque de dios simplemente por tener un talento porque dios fue quien lo depositó en tu vida esos dos nombres raros que les mencioné besalel significa bajo la sombra de dios o protegido por dios y eolia significa la tienda de su padre y artesano en la biblia todos los nombres tienen un significado muy pronto haré un video donde buscaré los nombres más raros más extraños para nosotros que están en la palabra de dios y que significa cada uno de esos nombres bueno en la biblia también habla de dones no solo de talentos ahí hablamos de la cantidad de talentos artesanos costureros mejor dicho ahí hay de todo un poquito pero también habla de dones le voy a poner un ejemplo si usted en una canasta coloca peras manzanas patillas y bananas que tiene en realidad una canasta de peras no tiene una canasta de frutas lo mismo sucede con los dones porque los dones están distribuidos en varias categorías yo le voy a hablar de tres dones o de tres categorías de estos dones en primera de pedro pedro 4 10 dice cada uno según el don que ha recibido ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de dios el primer grupo de dones los encontramos en la primera carta de corintios capítulo 12 versículos 7 al 10 hay nueve dones registrados en este pasaje el primero es palabra de sabiduría que es más allá de la sabiduría natural es la que permite saber qué hacer o decir a una persona hay palabra de conocimiento lo que nosotros llamamos ciencia es una revelación de información para una persona o grupo no puede conocerse así nomás por un medio natural hay la fe este tipo de fe que mueve montañas y que da confiadamente buenos resultados el hacer milagros es una demostración del poder de dios en acción y va más allá de las leyes naturales también está el de profecía o una proclamación de parte de dios para animar para exhortar para confrontar está el discernimiento de espíritu que es la habilidad de una persona para poder percibir qué tipo de espíritu está operando en cierta situación están las diversas lenguas dadas a los cristianos por el espíritu santo esta biblia dice y sus dones fueron o constituyó y nos dio para que algunos sean apóstoles otros profetas otros predicadores del evangelio otros pastores y otros maestros lo importante notar en este versículo es la palabra hombres refiriéndose a toda la humanidad aquí no están haciendo sesión de hombres y mujeres esto nos da a entender por lo tanto que tanto hombres como mujeres pueden desarrollar dones y ministerios en la mano de Dios en este pasaje vemos que se registran cinco de estos dones los cuales llamamos ministerio el apóstol que es el que establece y fortalece iglesia el profeta que es el que pronuncia un mensaje de parte de Dios el evangelista que es el que es llamado a llevar las buenas nuevas las buenas noticias recuerden el video anterior si no lo han visto les invito vean el video anterior el que habla de buenas noticias esa es la labor del evangelista el pastor aquel que alimenta y pastorea a los cristianos a los hijos de Dios en la iglesia el maestro aquel que instruye cristianos con la palabra de Dios bueno el propósito o fin de estos dones está claro ahí en Efesios en el capítulo 4 versículos 12 y 13 dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a una unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida y estatura de la plenitud de Cristo estos cinco dones ministeriales también son conocidos como los dones de equipamiento hay una tercera lista y es la tercera lista de los dones motivacionales se lo voy a leer rápidamente en Romanos 12 del versículo 6 al 8 dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de fe o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría la palabra griega que se utiliza aquí para referirse a estos dones es la palabra carisma esa misma palabra la encontramos en primera de Pedro 4.10 por eso es que nos referimos muchas veces a las personas como una persona carismática aquí la lista de esos dones el don de percepción o sea el de profecía hay un don de servicio un don de enseñanza un don de exhortación que es para animar un don de dar de repartir un don de administrar y un don de compasión ya teniendo estas tres listas estoy seguro que cada uno de nosotros estamos descubiertos cuáles son los dones estos dones realmente no son para buscar un beneficio personal son para edificar el cuerpo de Cristo para bendecir a los demás para causar alegría gozo ayudar a los demás todos tenemos dones tú tienes dones es más si ya tú tienes claro cuáles son tus dones te invito a que dejes un comentario debajo del video y si tienes un canal donde muestras tus dones tocando un instrumento cantando dibujando haciendo alguna manualidad también te invito coloca el enlace para que muchas más personas puedan entrar a tu canal y ver el don que Dios te ha entregado mi intención con esto y como conclusión es retarte a que descubras y que ahora en este tiempo donde no podemos salir de casa que tal si comenzamos a cultivar hacer crecer a poner en práctica a prosperar esos talentos y esos dones si dibuja comienza a hacer cuadros si tocas un instrumento practica y canta nuevas canciones si haces manualidades comienza a trabajar en ello aprovecha el tiempo con los dones que te ha dado porque estoy muy seguro que Dios si ha bendecido tu vida con dones aquí al final no se vayan a salir todavía del video les voy a añadir les voy a compartir dos videitos más uno de un chico que se llama Juan es uno de los adolescentes de la congregación toca saxofón toca piano y una muestra él también tiene un canal y debajo de la descripción de este video les voy a colocar el enlace para que ustedes puedan entrar al canal de Juan y también hay un par de princesitas hermosas que apoyadas por sus padres ya están desarrollando sus dones con ese carisma y están proyectándose como hijas de Dios predicando orando ante una cámara así que hay muchos dones muchos talentos hay gran variedad hoy te invito no los entierres voy a hacer una oración por ti en este momento y que sea el Espíritu Santo de Dios que entrega los talentos guiándote mostrándote prosperando tu talento Padre nuestro te doy gracias por la vida de cada persona que está viendo estos videos por cada persona que está escuchando esta enseñanza hoy te pido que tu Espíritu Santo les ayude a cobrar ánimo y a tomar esos dones que les has entregado el que escribe poesía el que escribe novelas el que toca instrumentos el que es la que es modista el que es cocinero todos los dones y talentos que este sea un tiempo especial no para estar con temor o con tristeza sino aprovechar al máximo esta bendición ayuda a cada uno bendito Rey a desarrollar sus talentos te damos muchas gracias Señor Amén no te olvides en suscribirte al canal y te seguirán llegando las notificaciones también sigue el blog y esta enseñanza está más detallada y está escrita ahí en el blog Richard Tapia Sin Fronteras hasta un próximo video Dios continúe bendiciéndoles sin Fronteras Proverbio 22 Proverbio 22, 6 Proverbio 22, 6 Proverbio 22, 6